El evento más importante de lucha libre ya se acerca, aniversario 49, Jorgito por acá reportando para la plataforma número 1 de lucha libre a nivel mundial, lucha libre online. Me acompaña por aquí el campeón universal, Saban, junto a la seguridad. Saban, tienes un compromiso muy importante, no contra un oponente, sino contra dos en una triple amenaza, te enfrenta a Intelecto 5 estrellas y a Eddie Colón. Bueno, Intelecto viene con todo, Eddie Colón comentó que tiene sus intereses personales y son llevarse ese campeonato universal. ¿Cómo se prepara Saban? Ya hemos escuchado varias ocasiones que tienes un plan, que tienes una dieta específica, pero ¿qué más está haciendo Saban y cómo se perfila para enfrentarse a Intelecto 5 estrellas y Eddie Colón este próximo sábado en el Rubén Rodríguez? Jorgito, lucha libre online. Llegó el campeón. Y este sábado las cosas no van a ser diferentes. Yo estoy viendo un Intelecto que se está preparando con mucha hambre. Estoy viendo un Eddie Colón que solamente piensa en este campeonato. Claro, si yo fuera Eddie Colón, yo pensaría igual que él porque él entiende que con este campeonato él le puede devolver el prestigio a su familia. Él se puede reivindicar. Eddie, tú eres bueno, pero te voy a dar un consejo. No hagas las cosas para complacer a otros porque nunca los vas a complacer. Al principio, yo estaba molesto porque como tú dices, son dos técnicos contra el rudo. Como me han dicho un millón de veces, en aniversario los números favorecen a los técnicos. Siempre ganan los técnicos en aniversario porque se crecen, se crecen. Pero nunca ha habido un campeón como yo. Nunca ha habido un grupo como Dynasty. Nunca ha habido un director de operaciones como lo va a ser The Precious One Gilbert. Y nunca ha habido un gigante con la fuerza y la determinación de la bestianía. Pero para contestar tu pregunta, yo estaba molesto cuando sabía que era dos contra uno. Pero después se me pasó porque cuando hice mi preparación, yo dije, así de grande como es el reto, más grande va a ser la victoria. ¿No te inquieta el hecho de que sean dos técnicos y quizás eso corra en tu contra? Me inquieta, pero de la manera buena. Porque me dan ganas de pelear el intelecto. Perfecto, dame un lazo vaquero, vuélame la cabeza para que tú veas como yo me voy a parar y te voy a aplicar las últimas consecuencias en el medio del ring. Y te voy a planchar. Ah, si Eddie Colón se mete y me aplica la figura cuatro, piernas tengo de más. Pregúntale a Paddy, mi entrenador personal, Tim Paddy, pregúntale. Estamos escuateando 400 libras. Estamos haciendo del lift con 400 libras también. Dime qué atleta en Puerto Rico, dime qué campeón, cuál se puede parar al lado mío. Ninguno. Así que ni Eddie ni intelecto tienen un minuto de break. Muy bien. Por otro lado, la seguridad del campeón tiene un reto bien importante en contra de la revolución. Eso es así. Adiódeme aquí. Yo voy a hablar por la seguridad. Sigue hablando tú entonces. ¿Te molesta? No, no, tranquilo. No, no, tranquilo. Avísame. Avísame. Está bien, está bien. Dale, dale. Exacto. Shup, 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 shup. ¿Ok? La seguridad del campeón. Tenían unos oponentes. Rey González dice, vamos a desestabilizar esto. Y vienen y traen otros oponentes. La revolución, tremenda pareja con Pretty Boy y Orlando Toledo. Para que ellos no se pudieran preparar. Están equivocados. Dynasty tiene los medios y la seguridad está lista para que le traigan. Y sin duda ninguna. ¿Qué le va a pasar a la revolución? En aniversario. Ajá. Se le acaba el guiso. Eso es así. Eso es así. Por último, Saban, considera que Dainati es la facción más importante o más sólida dentro de la lucha libre local. Dentro de la lucha libre local, hoy, sin duda. En la historia, eso lo va a hacer. Eso lo van a saber en aniversario. Porque vamos a ganar todos los encuentros. Vamos a retener todos los títulos. Y vamos a tener al nuevo director. Lo que nos va a dar todo el poder. Y la lucha libre va a cambiar. Yo estoy diciendo esto en todos los medios y te lo voy a decir a ti también. Cada vez que Ric Flair viene a Puerto Rico, la lucha libre de Puerto Rico cambia. Hace 35 años atrás, aproximadamente, nació este campeonato. El campeonato universal. El más importante. Un título que lleva mucho tiempo. Con mucha historia. Campeones de verdad. Y cada vez que Ric Flair viene a Puerto Rico, el rumbo de la lucha libre cambia. Así que yo te garantizo que con todas nuestras victorias y todo el poder que vamos a tener, la historia de la lucha libre en Puerto Rico va a cambiar. Y si Gilbert pierde el sábado, ¿qué ustedes van a hacer? Gilbert no va a perder el sábado. No hagas preguntas estúpidas. Gilbert ha derrotado a Rey González. No una. Dos veces por su carrera. Él no debe estar ni luchando. Usa su corrupción para luchar. Gilbert se lo va a comer. Gilbert se lo va a comer. Rey González lo que lleva son tres luchas, cuatro luchas. Gilbert va a derrotar a Rey González. Uno, dos y tres. En el medio del ring. Y nosotros vamos a ir todos al ring. Lo vamos a trepar en nuestros hombros. Vamos a beber champaña. Como mismo vamos a hacer el viernes. Nosotros no vamos a celebrar el domingo. Nosotros vamos a celebrar desde el viernes. Vamos a hacer una fiesta. Vamos a hacer un party. Todo el público de Lucha Libre Online está invitado. Todos. Lléguenle. Vamos a estar celebrando desde el viernes hasta el domingo. Y el sábado, la victoria grande. Vamos a cerrar el aniversario siendo director. Todos los campeonatos. Champaña. Nos vamos para el condado. Y la vamos a pasar de show. Porque somos el grupo más dominante en Puerto Rico. Sin duda ninguna. Oye, pues no se hable mal. La seguridad está lista. Saban está listo. La Dynasty completamente está listo para este sábado aniversario 49. Nosotros estamos ready. Te esperamos por allí. Jorgito reportando para la plataforma número uno de Lucha Libre. Lucha Libre Online. 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 Lucha Libre Online.